¡Hola! ¿Qué tal amigos roloxianos? Yo soy Dash, y el día de hoy les traigo un nuevo video de Vlogs3. Bien, continuando donde lo dejamos, nos encontramos en el Muelle del Desierto, y estamos listos para ir a la siguiente isla. No sin antes, quiero recordarles que hicimos una encuesta hace unos días, sobre cuál fruta debía comer para el siguiente video. Y bueno, terminó ganando la fruta de goma, o sea, la Gomu Gomu no Mi. Como ven, tengo más frutas en mi inventario, pero por el momento no las usaré. Yo para el siguiente video, puede que haga otra encuesta, con una nueva fruta que deseen ver. Sí, perfecto. Así que chicos, vamos a comer la fruta. Se ve maravillosa y muy bonita. ¡Wow! ¡Hasta salta! Bueno, adiós fruta corte, fue un honor haber estado contigo. Y listo, misión completa. Ya tenemos la fruta Gomu Gomu. Hmm, por lo que veo mi maestría, se reseteó a nivel 1. Vale, no hay problema. Genial, ahora tenemos 5 ataques. Tenemos cañón, aplastar, ataque rápido, transformación y tirachinas. Vale, me gusta. ¿Y esta fruta se puede usar para golpear? ¡Oh, genial! ¡Sí se puede! ¡Es increíble! ¡Miren esto! ¡Oh my God! ¡Parezco Luffy! Vale, vale, me gusta. Interesante. Interesante. Lo pegan en el aire incluso. ¡Excelente! Me gusta, chicos, me gusta. Bueno, ¿qué os parece si probamos esta nueva fruta en la siguiente isla? Vale, vamos a empezar ahora sí. Buenas, Bug Dealer. Slug. Sí, me parece bien. Y listo, chicos, tenemos nuestro barco. Y nos subimos acá. Vale, un momento que configuro la brújula. Y listo. Vale, chicos, nueva isla, nueva aventura. Me pregunto cómo será la isla que veremos el día de hoy. Hmm, ya vimos un desierto, una jungla, tal vez ahora toque una base marina. No lo sé. Jeje, no puedo esperar para estrenar la fruta Gomu Gomu. Vale, ya estamos llegando. Hmm, creo que no. No, según la brújula, aún faltan muchos metros para llegar. Ja, no volveré a equivocarme de isla como en el anterior video, chicos. Aún así, exploraré esta isla más adelante. Vale, chicos, ya estamos llegando. Y por lo que parece es una isla nevada. ¡Genial! Y vamos a desembarcar en el muelle. A ver, a ver, aquí. Uy. Bueno, aquí está bien. Ja, ja. Vale, nueva isla. Y sí, efectivamente era invernal. Ahorita la exploramos. Hmm, ¿y este cartel? Mapa 2. Hmm, creo que es un mapa de las islas del juego. Asumo que con el número 2 se refiere a la etapa 2 del modo historia. Interesante. Bueno, exploremos. ¿Qué tenemos por aquí? Un cofre. Genial. También hay una escalera para subir arriba. Y por lo que veo, hay un pequeño pueblo. Quiero ver qué más hay por aquí antes de subir. Vale, una cueva. Sabía que encontraría algo aquí abajo. Veamos qué hay. Vale, un cofre. Excelente. Más platita para mí. Y por lo que veo, hay dos nuevos NPCs. Buen día, caballeros. ¿Qué tienen para ofrecerme? Veamos. El primero es un especialista en color. ¿Te gustaría ver tu lista de colores de aura? Claro. Vale. Y parece que no puedo interactuar con él de momento. ¿Y el otro? ¡Oh, genial! ¡Es Rayleigh! ¿Acaso me enseñarás a usar Haki? Hmm. Veamos. Me ofrece tres opciones. Salto aéreo. Aura. Y paso rápido. Salto aéreo. Hmm. Entiendo que con esta habilidad, podré saltar múltiples veces en el aire. Y cuesta 10.000. Vale, me interesa. Abre el otro. Aura. Mejora mis habilidades físicas. Y cuesta 25.000. Hmm. Yo no uso armas ni combate. Así que no. Y por último, paso rápido. Hmm. Me parece que me permite teletransportarme a un área cercana. Me gusta, me gusta. Vale, me gusta. Pero de momento no tengo dinero. Así que probablemente lo compre al final. Vale, chicos. Perfecto. Sigamos con la aventura. Perfecto, chicos. Ya estamos arriba. Hmm. Veo varios enemigos. Esperen insectos. Tengan paciencia. En breve les va a tirar el 3-0. Primero veamos el pueblo. Vale. Creo que es otro NPC de espadas. Buen día, señor. Y tenemos dos nuevas espadas. Bueno, esto no me interesa. Ya saben, chicos. Vale, tenemos el Villager. Y tenemos tres nuevas misiones. Tenemos Carga. Vale. Excelente traducción, por cierto. Muñeco de nieve. Y Yeti. Perfecto. ¿Y qué nos pide Carga? Me pide nivel 90. Vale. Muñeco de nieve me pide nivel 100. Interesante. Y por último el Yeti. Me pide nivel 105. Vale. Perfecto. Vale, empecemos con Carga. Aceptamos la misión. Perfecto. Esta vez tendremos que derrotar siete bandíos invernales. Es hora de mostrarles el poder de la Gomu Gomu, chicos. ¡Ey tú! ¡Toma esto! Cómo me encanta poder golpear con clics, chicos. Ven y aquí, sabandijas. ¡Gomu Gomu no! ¡Pistoru! Eso es. Os voy a partir al trasero a todos. Vale. Perfecto. ¡Uy! Vale. Como aún no tengo desbloqueada ninguna habilidad de mi fruta, vamos a alternar entre combate y mi fruta. ¡Tomen esto! Perfecto. Uy, se fueron volando. ¡Ja, ja! ¡No huyáis, cobartes! ¡Eso es! Los mandé a volar a China. A ver, ¿dónde estáis, insectos? ¡Oh! ¡Aquí estáis! ¿Creían que podrían escapar de mí? Debo decir que me está encantando la fruta. Aunque es verdad que manda a los enemigos muy lejos. Pero bueno, me está gustando. ¡Perfecto! Nivel 16 en la fruta. Solo un poco más y tendremos cañón. Lo que sí estoy notando es que a diferencia de la otra fruta, esta sí no me hace intangible. Pero bueno, son cosas del reto. Así que todo tranquilo. ¡Oh! Vamos a ir destruyendo cabezas. ¡Ja, ja! ¿Y ustedes qué? ¿Se querían escapar? ¡Toma esto! ¡Perfecto! Ya tengo la primera habilidad, chicos. ¡Miren esto! ¡Cañón! ¡Wow! Me gusta, chicos. Veo que con esta fruta manda a volar bien lejos a los enemigos. Sirve mucho para tomar distancia. ¡Toma esto! ¡Gomu Gomu no! ¡Bazooka! ¡Ja! ¡Balogi! Muy bien. Bueno, chicos. ¿Qué os parece si farmeamos un poco hasta tener la siguiente habilidad? Vale, chicos. Estamos de vuelta. Y ya superamos el nivel 105 para pelear con el Yeti. Así que nada. Nos preparamos para pelear y confirmamos la pelea. Y vamos a estrenar la habilidad con el Yeti. Excelente. ¿Venimos por aquí? ¿Dónde estáis, Yeti? Hmm. Así que aquí estás. Y dime. ¿Qué tienes para mí? ¡Ja! ¡Gomu Gomu no! ¡Istoru! ¡Toma esto! ¡Cañón! ¡Toma cañón! ¡Ey tú! ¡Patata! ¡Oh! ¡Excelente! Muy fiel al anime, chicos. Serás fuerte, pero eres muy lento. Vale, tomemos distancia. ¡Eh, insecto! ¡Uf! ¡Rayos! ¡Uf! Estuvo cerca. Ya casi, ya casi. ¡Y listo! ¡Eso es, chicos! ¡Derrotamos! ¡Hemos vencido al Yeti! Y díganme. ¿Qué os está pareciendo la fruta? Ahí me gusta. Tiene clics y habilidades decentes. Más tarde haré una encuesta y de ustedes dependerá si la mantenemos o la cambiamos por otra fruta. Vale, chicos. Vamos a farmear un poco más y nos preparamos para la siguiente isla. Vale, chicos. Estamos de vuelta y ya tenemos el nivel necesario para ir a la siguiente isla. Como ven, nuestro siguiente destino será una base marina. ¡Ja, ja! Es hora de poner a prueba nuestro poder pirata. Pero bueno, antes de irnos, vamos a hacer lo que les dije. Vamos a comprar las dos habilidades con Raelic. Perfecto, ya estamos aquí. Y vamos a comprar primero salto aéreo. ¡Perfecto! Esta habilidad me va a ser muy útil. Como ven, puedo saltar varias veces. ¡Sensacional! A ver el otro. Paso rápido. Dice que me puedo transportar con la tecla R. Vale, lo compramos. Y listo. Lo probamos. Y... ¡Ok! No entendí muy bien lo que hace. Sonó algo, pero no pasó nada. A ver, de nuevo. Ok, parece que puedo hacer un breve TP. Mmm, no es lo mejor, pero ya qué. Ya lo compré. ¡Ja, ja! Bueno, ya está. Ahora sí vamos a la siguiente isla. Vale, estamos llegando. Y debo decir que me encanta esta isla. Está muy bien retratada la isla de Marineford. Como en la serie. Desembarcamos. Y... ¡Wow! Me encanta. Tiene muy buenos detalles. Vale, ¿dónde está el siguiente NPC? Hmm, aquí está. Buen día, joven Marine. Parece que trabajaremos juntos esta vez. Vale, tenemos dos misiones. Oficial principal. El cual me pide nivel 120. Y el vicealmirante. Que pide nivel 130. Vale, empecemos con el primero. Pero, ¿qué rayos? ¿Y esa barra gigante de vida? ¿Acaso hay un jefe? ¡Oh, Dios mío! ¡Es Chirohige! ¡Oh, my God! No me digas que te van a enfrentarlo. Nivel 750. Yo por aquí no paso. ¡Ja, ja! Vale, aquí estáis, Marines. Ha llegado la hora de darle su merecido. Y de paso a farmear. ¡Ja, tomen! ¡Gomu, Gomu no! ¡Mazuja! Vale, ya casi. Ya casi. Uno más. Y... ¡Listo! Perfecto, chicos. Acabamos la misión ahora. Y ya tenemos el nivel necesario para enfrentarnos al vicealmirante. Muy bien. Venimos por aquí. Y nos preparamos para pelear. Perfecto. Aceptamos. Y vamos a enfrentarnos al vicealmirante. Oh, ¿y este personaje? ¿Quién es? Es un vendedor de proyectiles. Hmm. Vende un tirachinas, un fusil y un cañón. Hmm. Yo no uso armas actualmente. Pero tal vez... Tal vez un arma a distancia me podría facilitar reunir a los enemigos para farmear. Hmm. Lo pensaré. Bueno, vamos a pelear. No veo al vice por ningún lado. ¡Oh, Dios! Estaba esperándome. ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Maldito insecto! ¡Te voy a derrotar! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Plastar! ¡Komu Gomu no! ¡Pistoru! ¡No creas que me contendré contigo! ¡Eso es! ¡Ja! ¡Toma esto! ¡Pistoru! ¡No escaparás! Vale. Tomemos distancia. Que nos hace daño. ¡Toma esto! ¡Komu Gomu no! ¡Pistoru! ¡Uf! Me ha bajado bastante vida. Tomemos un poco de distancia para regenerarnos. ¡Ahí voy! ¡Y! ¿Pero qué rayos? ¡Pero qué rayos! ¿Qué acaba de pasar? ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Es otro jugador! ¡Ja! Parece que nos ha ayudado. No me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. ¡Ja! ¡Dios mío! Bueno, siento que eso fue un poco ilegítimo. Así que qué os parece si repetimos rápidamente esa pelea. En verdad que estoy sorprendido. ¡Toma esto! ¡Ja! ¡Ahora sí serás mío! ¡Gomu Gomu no! ¡Pistoru! ¡Bazooka! ¡Bazooka! ¡Patada! ¡Y listo! ¡Uf! ¡Por fin lo acabamos chicos! ¡Eso estuvo genial! ¡Mmm! Vale chicos. Ya veo que el video se está haciendo un poco largo. Así que voy a farmear lo suficiente para estar listos para la siguiente isla. Por cierto chicos. Mientras anduve explorando la isla. Me encontré con un NPC. El cual me ofreció una capa muy chula. Pues resulta que mejora mis estadísticas de combate, vida y energía. ¡Oh! Y al final me decidí y compré la tirachinas. Ya que me será muy útil cuando farmeé enemigos. Dicho esto chicos. Ya tenemos el nivel necesario. Y ya estamos listos para la siguiente isla. Como pueden ver. La siguiente aventura será en la isla del cielo. Pero bueno. Eso lo dejaremos para el siguiente video. Por cierto chicos. Sobre la encuesta. Voy a hacer una nueva. Voy a poner la misma fruta que tengo actualmente. Y la voy a poner junto a otras. Y ustedes me van a decir. Si quieren que mantenga la fruta. O sea la Gomu Gomu. O quieren que utilice nuevas frutas. Así que chicos. Eso sería todo por hoy. Un saludo. Si te ha gustado el video. Darle like. Comenta. Y suscríbete. Yo soy Dash Splash. Y nos vemos.